hola hola a todos y a todas bienvenidas y bienvenidos a este vídeo mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí muchísimas gracias a todas las que regresan y ven los vídeos de maquillaje se los agradezco mucho les digo que a mí me encantan estos vídeos me relajo me gusta y espero que ustedes también les guste el día de hoy voy a estar utilizando únicamente productos de la marca morphe como siempre van de mi bolso traté de si tenía yo tiempo queriendo comprar de esta marca pero nunca había tenido la oportunidad o nunca había puesto una orden si he comprado una que otra paleta o así pero únicamente tengo como unas tres paletas yo creo y si hace tiempo compré los lapicitos y unas pestañas nada más para calarlas y saben también había encargado lo que es el setting spray y me había gustado mucho pero no sé tengo otros productos y prefiero terminármelos pero todo sea por ustedes así que tengo creo que de todos los productos ordené brocha no estoy segura creo que tengo una única brocha de morphe y agarré el set más económico es el de vacay vacay mode dice que son 12 piezas no sé si si voy a ajustar siempre uso un montón son brochitas chiquitas y me gusta porque según son muy buenas están de buen tamaño o sea no se ve que sean como brocha miren esta es una brocha normal cualquier pelito más pequeñito las voy a ir sacando de aquí 12 brochas pienso que es más que suficiente no estoy segura del precio si puedo lo consigo y se los pongo en pantalla me gustó porque trae para la ceja también que no sé si lo voy a usar y un montón de brochas para diseminar ordené una paleta creo que es el los rubores a esto me llegó primero y agarré el tono cool pro 8c se supone que es como pensé que tenés pego agarré pestañas y ok estos son los que quiero tratar unos labiales pero bueno tengo de todo un poco muchachas si vieron el juego pasado ahí les hablé un poquito pero no fui a fondo de las cosas eso es para la ceja voy a comenzar con la ceja ordené un polvo para banana big en set ok de lápiz agarré el mocha la verdad viene bien bien flaquito ahí saben que está muy café parece que soy pelirroja creo que este apenas le quedaría mi niña a mí y porque no me gusta el color bueno no creo que se vea mal igual voy a seguir no sé qué más tonos hay pero si pueden escoger un tono más oscuro haganlo bueno dejen continuó y ahorita les cuento este a mí siempre me gusta usar este tipo de lapicitos porque siento que son más fáciles de trabajar que lo que es la lo que la pomada la pomada me toma más tiempo y aparte pueden que éste se ve mal natural lo único es de que éste tiene la puntita súper finita lo cual me gusta porque puede ser más precisa y lo que no me gusta es de que siempre se me andan rompiendo las puntas y pues es pura pérdida de dinero porque se te rompe un cachito cada que lo utilizas entonces se hagan de cuenta que está tirando uno su dinero y personalmente estos no me duran vamos a ver qué tanto producto tiene déjense con otro definitivamente podemos ver cuál tiene más producto pero habría que ver los precios o sea este ya lo he usado y también se me ha quebrado todo lo que le falta y aparte el grueso bueno así me va quedando las cejas ahorita no se ve tan mal bueno voy a tratar de limpiar mis cejas he escuchado muy buenas reseñas de estos correctores y este es el c1 punto 64 pues hasta ahorita me gusta voy a aplicar de una vez aquí en el párpado porque es lo que normalmente me gusta hacer en lugar de aplicar primer en los ojos me gusta aplicar corrector me gusta se siente que se está difuminando suave tiene pues hasta ahorita yo creo pueden ver que muy buena cobertura definitivamente si dejen algo el otro ojo y ahorita bueno la verdad pensé que no me iba a gustar tanto el color de se ve los ojos bien chiquitos verdad no me pensé que no me iba a gustar tanto el color de la ceja y sí creo que no se ve tan mal al principio si me asusté bueno para las los ojos agarré esta paleta que se llama truth or bear fue de las paletas más neutrales que encontré que me gustaran colores muy básicos y a mí me gustan de estas paletas para todos los días ejemplo como esta otra que hagan de cuenta que es como una tipo réplica porque en realidad son casi las mismas tonalidades pero este es de tu face perfectas para todos los días está más barata esta creo que tiene un precio de 40 50 dólares más o menos y está unos 18 no creo que pase de 25 creo que voy a hacer un un maquillaje con tonos con el tono burgundy este de aquí con una de las brochas más grandecitas estas no tienen número le voy a usar a caray pigmenta demasiado necesitas darle como varias veces para que agarre el color que creen según yo siempre voy a hacer algo neutral bueno natural algo sencillo y termino con un ojo morado que alguien me explique bueno este más o menos quería experimentar y ya vieron que apliqué el primero el siguiente color que tomé fue este guindo oscuro bastante y lo empalme en la parte de arriba pero me fui también hasta acá y lo pasé de lado a lado hasta abajo y aquí abajo también de una vez siempre me gusta salir me siento que esto ayuda que el ojo se vea más grande bastante que ayuda y después con la misma brochita café y el color que agarré al principio agarras poquito y para difuminar en la parte de arriba que no se vean dos rayas porque este lado lo estoy haciendo más fácil que hace rato me costó más trabajo hacerlo yo siempre para difuminar bien esos dos colores agarro una brocha completamente limpia difuminó en la parte de aquí arriba enseguida tomé una brocha de las mías normales y agarré este color café oscuro de aquí y lo apliqué en esta área en la v pero lo subí un poquito y abajo también regreso muchas veces siempre es un proceso regresar aplicar más difuminar volver a aplicar y una brocha plana de otras que tengo vamos a hacer esto a toquecitos ya me han visto hacer esto muchachos en otros vídeos miran hacia abajo y a toquecitos tienen que asegurarse que esté bien llena su su brocha para que el corte sea más limpio tú decides dónde para yo pienso que ahí y ahora con una de las brochas que venía voy a tomar el tono el primero es como un tipo brillosito sirve que lo voy a sellar mi corrector y aquí vamos a trabajar esta raya aquí para difuminarla y a darle sin miedo muchachas bastantes capas para que se suavice esta raya igual si andan en apuraciones no se les ocurre hacer un maquillaje de estos porque ni para cuando salga bueno pues básicamente ese sería mi look creo que si quedó bonito no más mírenlo de aquí para arriba bueno voy a limpiar porque estoy emocionada por lo que es la base tienes que hacer esta cara si no no funciona se los juro si no les es así no funciona esta técnica entre más fea la cara más derechita la raya se los juro yo siempre me pongo como así de primer y he visto otras personas que se ponen así el doble o el triple se siente como hidratante a lo mejor si real revitaliza la base no sé vamos a ver qué tal tengo el tono f2.20 a las pestañas las pondré de una vez tengo esta esponjita que es flawless nunca he usado una esponja de morphe voy a terminar los ojos voy a aplicar un poco de máscara creo que no compré máscara de pestañas escogí estas dos pares de pestañas pero les mencionaba en el haul sinceramente yo prefiero un paquetito más económico un par económico que si está muy bonita la cajita y todo pero cuando te maquillas seguido es bien difícil mantener las pestañas así en un lugar tan bonito como te las quitas y las pones en el zinc que a veces se moja o les pasa cualquier cosa que se te puedan dañar tus pestañas y si te cuesta no sé 22 dólares un par de pestañas pues no no me imagino el dolor no pienso que yo compraría un par de pestañas así a lo mejor y este sí pero también se me hace caro 12 dólares 12 o 15 algo así les digo yo no compraba esto pero ya lo compré pero no lo vuelvo a comprar no se me hace justo pagar tanto dinero por un par de pestañas verdad con mucho cuidado en esta parte para no manchar la parte de arriba muchachas no sé si pueden ver se acuerdan de mis pestañas días antes ya están bonitas se puede decir a pesar de todo lo que sufrieron de que me las arranque la mayoría tuve un rizado ven que es el lashlef y quisiera hacerme el de las cejas pero no sé pero bueno de las pestañas me ha gustado mucho miren se ven bonitas y en la mañana me levanto ya bien enchinaditas mis pestañas muchachas no puedo creer están bien bonitas las pestañas bien tupiditas a lo mejor para muchas personas es demasiado en unos ojotes nada que ver con los ojininos de pulga que se me vieron cuando me los llené los ojos de corrector verdad bueno los ojos todavía falta terminarlos como las pestañas inferiores y el corrector pero eso va a ser hasta el final ya mojé mi esponja o wow si es mi tono ay en la cámara se ve bien feo pero en persona les juro que se ve bonito pensé que iba a estar demasiado blanco han visto el meme de jeffrey de jeffrey star que lo están maquillando y que dice el meme yo maquillando al fantasma de mi cuarto a las tres de la mañana así parece una base de un precio más caro se me ven los labios de esto ahora sí voy a usar el corrector para esta parte pero no lo pienso usar con esponja porque con esponja batallo mucho entonces lo voy a usar con una brocha y no tienen que regarlo muchachas simplemente si quieren mejor cobertura empiecen regando la orilla y ya después el centro ahora sí ahora es cuando voy a utilizar el banana he escuchado cosas muy buenas de este corrector que muchas lo recomiendan estoy asegurándome que esté bien 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 lisito aquí me gusta y no me gusta el tono amarillo yo creo que está bien para contrarrestar lo morado de las ojeras y ahora ahora sí voy a aplicar en el resto del rostro el otro polvo para sellar como si me fuera a agarrar un aguacero después de todo no se ve les digo que en persona no se ve así quiero enseñarles esta paleta creo que es esta sí que es la dice que de iluminador y de contorno no sé 8 h en esa paleta viene todo me gusta para viajar y acá está la de los rubores me gusta eso creo que cuestan como 20 algo pienso que mi tono sería este oeste este primero esto está demasiado fácil de difuminar muy suave me gustó me llame con tonela nariz pero siempre tengo que regresar con polvo porque parece que es demasiado me puse aquí me puse acá y ahorita la gusta difuminar tengan paciencia del rubor pienso que este bueno estos dos con el mismo polvo voy a corregir aquí a limpiar un poco ya para terminar creo que ya es suficiente lo dejé un ratito fui arriba a buscar estos aretes y regresé definitivamente me gusta el de gente termino con el iluminador quiero agregar en esta área voy a usar este tono bim saben este iluminador se me figura mucho al de rodeo drive de ofra definitivamente si este sí me gusta y para el precio no está nada mal vienen cuatro iluminadores y cuatro bronceadores dejen termino los ojos para aplicar el labial bien al principio se miraba bien blanca la cara y creo que ya se neutralizó creo que voy a terminar con los ojos con un delineado negro porque no me gusta que sea incompleto este delineador que estoy usando es de milani y me gustó mucho desde el tutorial que les hice el maquillaje usando puros productos de milani ahora para terminar voy a aplicar el fijador ok no siento que me cayó nada en la cara porque me cayó la ropa en el pelo y en lo que seca eso este nunca lo he usado pero he usado el negro no sé si son diferentes y el negro me gustaba mucho agarré este set que son seis labiales creo que son unos son mate y otros son la verdad se me antoja usar como este y este es el tono true story miren tengo este delineador en los labios es el en el tono chip y pues les diré de todas las marcas que he estado probando todos los delineadores me han gustado creo que lo único que noto más diferencia es como si en los labiales y en las bases y correctores pero de ahí en más los polvos se me hacen fácil de trabajarlos y arriba voy a usar este no sé cómo es que está muy café huele rico huele a chocolate pues bueno muchachas esto ha sido todo por este maquillaje que les puedo decir me gustó el labial y trae otros tonos como más rosaditos y creo que estos son como los la verdad que es sorprendida con la base y el corrector me gustó mucho la verdad las pestañas me gustaron pero no para él no si están bien pero bueno yo consigo más económicas así que todo lo demás me gustó creo que mi parte favorita fue el bronceador fue mi favorita porque trae los iluminadores y están bien padres las dos también me gustaron pero les digo tengo más paletas con esas mismas tonalidades o sea no es una paleta que digas fuera de un qué padre no si está bien pero nada novedoso ya son los mismos tonos que siempre usamos a lo mejor eso es lo que les gustaría que son tonos neutrales y que siempre usa uno por el precio si está bien pero es casi básicamente lo mismo que está lo único que está está más cara y pero si se siente la diferencia en las sombras la forma de difuminar y de empacar el color si se siente diferente aunque no lo creamos sí pero si me gustó mucho la verdad es una de las marcas de se puede decir que de bajo precio pero con buena calidad y creo que es muy famosa se ha notado muchísimo y pues muchas gracias por ver ojalá les haya gustado este vídeo no olviden regalarnos un like y si les quiere nos vemos en el próximo vídeo hasta luego